A igual a menos 1 y B igual a 1 Estudia la derivabilidad en X igual a menos 1 y en X igual a 1 Derivabilidad Entonces yo voy a escribir la función sustituyendo Esto sería X cuadrado, A vale menos 1 sería menos X Más 1 Logarismo neperiano de X Entonces me pide que estudie la derivabilidad Primero en X igual a menos 1 Voy a hacer la derivada Sustituirla por menos 1 y B por 1 No, no, es que me la piden en menos 1 En menos 1 Vale, X0 es igual a menos 1 La función es continua en menos 1 Si, porque esta función es continua Vale Y ahora con la derivada Voy a hacer la derivada y ahora veré lo que pasa Digamos, 2X menos 1 Si X es menor que 1 Y 1 partido de X Si X es mayor o igual que 1 Y ahora sí Vamos a ver ¿Es continuo en menos 1? Sí, aquí no tiene problema En el menos 1 esta función es continua siempre ¿Vale? Sí o no No hay que hacer ni límite ni nada Yo busco el menos 1 Esta función es continua en menos 1 Te da un número Si sustituyo el menos 1 te da un número Y esta Si sustituyo el menos 1 también me da un número No hay problema No hay límite Ni por un lado ni por otro Entonces en X menos 1 es derivable Donde te da Problema en el siguiente punto que te piden Te piden que estudies la derivabilidad En X sub 0 Igual a 1 Que es el punto guay de la función El punto donde salta Entonces aquí sí Es que tengo que hacer límite Cuando X tiende a 1 por la izquierda Tengo que hacer límite Cuando X tiende a 1 por la derecha Y tengo que hacer F de 1 Por la izquierda La mañana Sería Sustituir el 1 aquí 1 al cuadrado Menos 1 más 1 1 Y el límite por la derecha Sería sustituir el 1 aquí Logaritmo neperiano de 1 0 Y el valor de la función Sería sustituirlo aquí Porque es donde tiene el igual Como no son iguales No es continua Y si no es continua No es derivable Ni hay que mirar la derivada Ni nada O sea que en menos 1 Si es derivable No tiene problema Está aquí Definía no pasa nada Pero en el 1 sí Hay que mirarlo Acá no hay que mirarlo